¿Qué pasa con los trasplantes de órganos? Vamos a estar ya charlando con el doctor Jorge Berges, que es jefe del Departamento Médico del Instituto de Trasplante. Le agradecemos mucho, Jorge, que estés del otro lado de la línea y que converses con nosotros. Oscar Bergo y Oscar Castellucci, te saludamos aquí en No Mires para los Saludos. ¿Cómo estás? Hola, hola Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Te queríamos preguntar, Jorge, ¿cómo está la situación del tema de los trasplantes en este contexto de pandemia? Porque particularmente, que conocemos algo superficialmente del tema, sabemos que las personas que se someten a un trasplante son inmunosuprimidas. Y en este contexto de la pandemia pensamos que esto es una complicación muy particular. Sí, la verdad que, bueno, en el mundo la pandemia ha generado un impacto importante con respecto a los trasplantes, por este motivo que vos justamente explicás. que la inmunosupresión del receptor, entonces eso genera, la verdad que, muchos recaudos al momento de evaluar un potencial donante. Nosotros, como vos seguramente sabés, por entrevistas previas y, bueno, tanto contacto que tenés con nosotros, que nosotros seguimos siempre un modelo español con respecto a la procuración de órganos y tejidos. Muchos de nosotros nos vamos a formar España, y, bueno, España, que ha tenido severos números con respecto a los infectados en la pandemia, ellos tuvieron que bajar la procuración a cero. Pero si ahora están armando nuevos protocolos como para reiniciar la procuración de órganos. Acá en la Argentina, con el tema de que, bueno, la pandemia, digo, el aislamiento obligatorio preventivo, bueno, se inició bastante a tiempo. Nosotros pudimos armar ciertos protocolos a través del INCUCAI, de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Argentina de Trasplante, protocolos que van específicamente a evaluar el potencial donante cuando aparece. Son muy estrictos, entonces nos usamos esos protocolos que son actualizados mes a mes como para poder testear al potencial donante y transformarlo en un donante. Y hasta ahora venimos bien, por más que la procuración ha bajado más del 53%, venimos bien con la selección de los potenciales donantes, y no hemos tenido hasta el momento, intrapandemia, en ningún caso de un receptor infectado por coronavirus referente al trasplante. Jorge, te hago una pregunta. Vos dijiste que con el tema de la pandemia, España, que es, creo, uno de los países del mundo que tiene mayor porcentaje por millón de habitantes de donantes, que había bajado prácticamente a cero. Sí. ¿Y que recién ahora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, porque... Pasó eso porque, por un lado, por el miedo a esto, a los receptores que, bueno, son los que tienen la última palabra en trasplantarse o no, pero, por otro lado, por una cuestión de ocupación de camas en terapia intensiva. Ellos en un momento se encontraron que todas esas instituciones, hasta las instituciones que, además, hacían procuración y trasplante, se encontraron con todas las terapias intensivas ocupadas, sobrepobladas, entonces no había lugar libre de COVID para tener un receptor trasplantado. Entonces, eso fue lo que generó suspender la procuración de órganos y tejidos, que no es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Hay instituciones, grandes instituciones, que trasplantan mucho, que, por una cuestión de edilicia, y que todavía no tienen la totalidad de las camas en terapia ocupada, pueden tener otro sector totalmente separado donde se internan a los receptores trasplantados. Hay otras que no, y esas que no pudieron separar ese sector, bueno, tuvieron que bajar la procuración. Y, generalmente, son los municipales, las instituciones municipales que les ha pasado eso. Jorge, Oscar Merlo, te habla. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, estás agregando un buen dato, porque hay algunas informaciones que a veces avanzan sobre el tema este de haberle dado tanta prioridad al tratamiento preventivo de la pandemia, hace que se resientan otras consultas. De hecho, seguramente se han resintido en gran parte, pero si cosas tan vitales como este tema del trasplante, hay todavía algunos nichitos en los cuales se pueda trabajar, es otra mirada del asunto. No sé si me explico. Sí, en realidad sí. El otro día, en una reunión que tuvimos con el INCUCAI, con la vicepresidencia del INCUCAI, la verdad que se habla de un panorama como un semáforo, donde hay zonas del país donde estamos en un semáforo en rojo, como sería zona AMBA, hay otros sectores en amarillo y otros sectores en verde. Entonces, lo que se intenta es tratar de procurar sobre las zonas amarillas y verdes, donde no tienen circulación alta, pero lo que pasa es que es en la zona AMBA donde están la mayoría de los equipos de trasplante, donde están la mayoría, más del 80% de los equipos de trasplante. Y con esto de que no podemos pasar de jurisdicción a no ser que se vuelvan a mejorar los vuelos sanitarios y todas esas cosas, no hay mucha procuración interjurisdiccional. Entonces, por ahora, lo que tenemos y los potenciales donantes que van apareciendo, los estudiamos muy criteriosamente, no solamente lo clínico, lo epidemiológico, la PCR que esté actualizada y un montón de cosas más, y hemos descartado potenciales donantes con PCR negativa, con hisopado para SARS-CoV-2 negativos, pero lo hemos tenido que descartar simplemente por epidemiología, por donde vive, por los contactos que ha tenido, y un montón de cosas que quizás antes no hacíamos tanta epidemiología, tantas preguntas, pero ahora sí las tenemos que hacer innecesariamente. Jorge, me estás diciendo que no hay traslado interjurisdiccional de órganos. Te pregunto porque esto es obviamente una gran limitación para el funcionamiento del sistema. Ahora, tengo presente que en el caso de Martín, de mi hijo, cuando procedimos a la donación, uno de los receptores, por ejemplo, es de Tucumán. Entonces, en este momento eso no podría funcionar. No, es complicado. Sí, es complicado. Si se logra, se logra con mucha dificultad, pero ahora también, si un equipo de trasplante, por ejemplo, en tu caso, el caso de Martín, tuvo que venir a ablacionar de Tucumán, porque el receptor estaba en Tucumán, ese equipo no puede bajar en el aeroparque de acá, porque tendría que tener una PCR nueva de las últimas 24 horas. Entonces, ya es un problema de logística importante. Entonces, se armó un programa, que es muy reciente, donde hay equipos cirujanos de capital, que ellos lo que hacen es la ablación, y eso sí, después llevan el órgano hacia Aeroparque, hacia la logística, que es un vuelo sanitario, y un médico acompaña ese órgano y después se implanta donde está el receptor. Eso se desarrolló ahora, hace poco, por este tema, que no pueden pasar los médicos de una jurisdicción a otra sin un hisopado de las últimas 24 horas. Y sabemos que los hisopados, hay laboratorios donde podemos tener el resultado a las 6 horas, 12 horas, pero en otras jurisdicciones los resultados tardan 72 horas. Entonces, hay problemas con respecto a esa logística. Pero bueno, se intenta, se arman programas como para poder hacer la ablación, aunque sea la ablación jurisdiccional, que sería en este caso, y trasladar el órgano por vuelo sanitario donde está el receptor. ¿Cómo es la situación de los días? Digamos, hay como distintos niveles de recepción. Están aquellos que están en la lista de espera, obviamente, y algunos que están en situación, no sé cómo se llama técnicamente, de emergencia. ¿Es lo mismo, digamos, el procedimiento, ¿es el mismo en este contexto? Para uno que para otro. No, no, en este contexto, desde que se inició la pandemia, y sabíamos que iban a bajar mucho los donantes, los donantes potenciales de donantes y los donantes reales, los protocolos que armó el INCUCAI para toda la región argentina es la prioridad, trasplantar a los que están en una lista de emergencia, seguido de una urgencia, y si no encontramos el receptor en esas dos listas, bueno, se hará un electivo ahí, obviamente, con la decisión del equipo de trasplante. Pero lo que se está haciendo ahora, en la realidad, es mucho trasplante en los receptores que están en lista de emergencia. Y con respecto a... ¿Por qué? ¿Por qué, niña? Sí. Dile, no, seguí, seguí, por favor. Sí. Seguí, seguí. ¿Cómo, cómo? No, seguí. No, no, que te decía con respecto... Eso es con respecto a los órganos, ¿no? Al corazón batiente. Pero con respecto a los tejidos, lo único que se estaba haciendo por los donantes hasta ahora es ablacionar tejidos solamente del batiente, pero para, por ejemplo, córneas para ser implantadas también en lista de urgencia de córneas. No electivos. Porque lo que se ve es eso, es que hay muchos receptores que no se quieren trasplantar en esta situación. Entonces, solamente estamos realizando implantes, trasplantes, en emergencias, urgencias, y urgencias también de córnea. Ahora sí, Jorge, esta situación tan dramática, tan extraordinaria, digamos, que estamos viviendo, ¿para vos alimenta la posibilidad de que la palabra prevención, la palabra protocolo, estrategias, empiecen a pesar un poco más en la programación de políticas públicas vinculadas a la salud, como en otros temas? ¿En el futuro, no? Sí, totalmente, en el futuro. Mira, la verdad que de esta situación hemos aprendido que necesitamos protocolos actualizados, ¿sí? Protocolos actualizados que también estén avalados por resoluciones ministeriales y demás. Y nunca he visto tantos protocolos que surjan durante una semana. pero nos tenemos que aferrar a eso y más en el sentido también, además de los protocolos, el sentido común de cada organismo jurisdiccional que vive una situación particular en los diferentes escenarios. Nosotros siempre hablamos de escenarios porque, bueno, son los escenarios donde son escenarios de zona roja como donde estamos nosotros, donde hay circulación comunitaria, otro tipo de escenarios donde no hay circulación comunitaria, entonces el mismo protocolo se adapta a cada escenario. Y yo creo que en el futuro vamos a tener que también tener protocolos con respecto a nuestro trabajo de procurar con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el dengue, fibra amarilla, que hay algunos protocolos generales, pero los vamos a tener que tener en cuenta más afinados para, por ejemplo, el próximo año. Porque al inicio de la pandemia es como que no vimos todos los números de dengue. Es decir, nosotros nos ponemos a sentar ahora a ver todos los casos de dengue que hubo fueron cada vez en aumento con respecto a los años anteriores. Y es otra de las infecciones que tenemos que tener en cuenta para evaluar un donante también. Jorge, por último, quería preguntarte. Sigue habiendo en lista de espera casi 8.000 personas en todo el país. ¿Hay alguna estadística reciente de en estos últimos 100 días de la pandemia cuántos trasplantes efectivamente se realizaron? La cantidad de trasplantes, mira, el número exacto no lo tengo. pero ya te lo puedo decir porque justo estoy abriendo la plataforma de Excel y te lo puedo tranquilamente decir. Bueno, la lista la verdad que sigue siendo la misma de que personas necesitan actualmente un trasplante solamente de órganos sólidos son 7.150 y si agregamos los tejidos seguramente llegamos a más de 9.000 la cantidad de trasplantes que se han hecho pero bueno esto es durante el año de 674. El pico el descenso más bruto que hubo fue al inicio de la pandemia el 14 de abril del 14 al 16 fueron dos días donde no hubo ningún trasplante y de ahí en adelante bueno para que ha descendido un 53 o un 54% pero vamos con una tasa de donantes por millón de habitantes de 5.9 cosa que el año pasado esto lo duplicamos a esta altura del año porque estuvimos cerrando un periodo el año pasado con 20 por millón de habitantes y ahora a mitad de año estamos con 5.99 por millón de habitantes la verdad por eso el impacto de la pandemia fue bastante grande pero te vuelvo a repetir si nos comparamos con otros países no estamos tan mal bueno Jorge te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta información y naturalmente con la evolución de la pandemia y de la cuarentena seguramente iremos recuperando cifras que no dejan de ser el número de donantes un índice del nivel de solidaridad que tiene el pueblo porque hay como decías vos más de 7.000 personas esperando la donación de un órgano esperando la facilidad de vivir y este contexto lo hace muy difícil pero la necesidad sigue existiendo así que nos parece importante abordar este tema en este contexto y te agradecemos que nos has ayudado a comprenderlo un poco mejor bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación yo siempre digo bueno hay la población que tenemos es donante ¿sí? hay políticas sanitarias y un montón de otras cosas que quizás hay que modificar para poder detectar a este potencial donante que después se va a hacer donante real pero cuando llegamos a esa instancia nosotros nos damos cuenta que la población es donante y eso la verdad que ayuda mucho porque hay muchas personas que necesitan los órganos y siempre digo los héroes son los donantes ¿sí? y los héroes también son los familiares de los donantes ¿eh? como un Martín y su familia muchas gracias por la invitación Oscar bueno muchas gracias Jorge escuchábamos al doctor Jorge Vergés que es el departamento médico del instituto de trasplante hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos con no mire para otro lado no mire para otro lado chau